Música Música Dice la Biblia en el libro de Génesis Capítulo 3 Génesis capítulo 3 Lea conmigo el verso 17 Tiene Génesis capítulo 3 Verso 17 Y al hombre le dijo Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer Y comiste este árbol Del que te mandé diciendo No comerás de él Maldita será la tierra por tu causa Con dolor comerás de ella Todos los días de tu vida Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer O sea Dios le está diciendo Dios le dice a Arán Y le dice por cuanto Por cuanto no tuviste El guáramos no tuviste Los pantalones Para agarrar las riendas de tu hogar Sabe que la peor La peor tragedia La peor tragedia que tenemos En este país Y en Latinoamérica Y tal vez en el mundo Es que los padres Dejaron de ser el trabajo de padres Es que hoy tenemos Tenemos una cantidad de muchachos Que crecieron Primero que nacieron sin un padre Segundo crecieron sin un padre Y luego Terminaron Su vida sin un padre Y sin ningún tipo de dirección en su vida La primera maldición Que viene a una sociedad Es cuando un hombre En su afán de ser macho Y créanme Un hombre no es macho Por cuantas mujeres puede tener Un hombre es Hombre De Dios Y una mujer es mujer de Dios Pero El término macho Podemos dárselo a los animales Pero creo que en Dios Hay hombres Y hay mujeres De Dios Sin embargo Dios le da la sentencia Y le dice Por cuanto Por cuanto abandonaste Tu autoridad de hombre Que yo te di a ti Si usted no sabe Cuantos muchachos Hay frustrados Y el primer odio Que tienen estos muchachos Es por un padre Que nunca vio por ellos Por un hombre Que se encargó De engendrar a alguien Pero nunca se encargó De ser la figura paterna Que todo ser humano Necesita Entonces en esta sociedad Machista Tenemos a una mujer Que hace De madre Y de padre Que tiene que decirle Al hijo 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 no importa Si tu papá No está aquí Aquí está su mamá Y usted Mientras yo viva No le va a faltar nada Y no importa Lo que pueda hacer una mujer Escúcheme Y tal vez suene Un mensaje machista O algo Pero es la misma Biblia Lo que dice esto La sociedad Necesita buenos padres La sociedad Necesita buenos ejemplos Y la sociedad Necesita buenos hombres Y es mi carga Es mi carga Ser un pastor Pero aparte de un pastor Un buen padre espiritual Nunca podré sustituir Nunca Y no es mi intención Sustituir la figura paterna De alguien Pero en cuanto a un modelo En cuanto a una influencia Del cielo Aquí en la tierra Aleluya Ahora bien Los hombres Que están en este lugar Escúchenme bien Porque hoy Dios Le va a poner Una exigencia Muy alta Para poder levantar Una nueva generación Sana Santa Y diferente A todas La que usted está viendo Hoy día Los peores ejemplos De los muchachos Los reciben De sus propios padres Hoy los peores modelos A seguir Son los padres Que dicen Nunca yo quiero ser Como mi papá ¿Por qué? Porque la vida De él Fue un desastre Ahora bien Yo quiero decirle algo Usted Va a seguir Maldiciendo Sus hijos Sus nietos Y sus generaciones Por su manera De vivir Va a seguir Cometiendo Errores Tras errores Y no va a pararse Y detenerse Señor Porque la cadena De maldición Sigue Cuando tú eres infiel Tú maldices Tu familia Cuando eres tú Capaz de traicionar Un pacto Tan santo Y sagrado Como es el matrimonio Y eres capaz De ser infiel A eso Tú estás Maldiciendo A tu esposa Tú estás Maldiciendo A tus hijos Y estás Maldiciendo Todo tu futuro Y si usted quiere irse Después de este mensaje Pues ahí está la puerta Pero yo Voy a salvar Mi responsabilidad Con Dios Y no voy a ocultarle Nada de lo que diga La palabra de Dios Voy a hablarle Todo el consejo De Dios Alégrese O enlúchese Pero se lo voy a decir Y tengo gran carga Que esta generación Sea diferente Que estos muchachos Que venimos formando No sean muchachos Bandidos No sean muchachos Que les guste dañar Y ilusionar Las vidas Para no cumplirlas Lea su Biblia Lea Y el Señor le dice Al hombre Le dice Por cuanto Tú Dejaste tu posición De autoridad Y de hombre Porque un hombre No es más hombre Porque tenga muchas mujeres Un hombre Es más hombre Cuando Tiene temor de Dios Y es capaz De honrar Y respetar A una sola mujer Aleluya Aleluya No permitas que Tu familia Sea maldita Tú eres responsable Tú eres responsable De maldecir O de bendecir Tu casa Tú eres responsable De bendecir O maldecir Tu vida Tú eres responsable Si quieres Él dice Pongo delante de ti La bendición Y la maldición Pero él te dice Escoge tú Aleluya El hombre El hombre Usted tendrá Tendrá más autoridad De Dios Para hablarle A sus hijos Para hablarle A su esposa Para hablarle A su casa Hay hombres Que pueden decir Y preguntarme Pastor ¿Cómo hace usted Para que su mujer Se sujete? ¿Cómo hace para que su esposa Se sujete? Yo puedo decirle Yo me sujeto a Dios Y una mujer Que vea un hombre Sometido a Dios No le quedará otra Crea Créame No importa Lo terrible que sea No importa Lo que le cueste Una mujer En la medida Que vea un hombre De Dios Bajo la influencia De Dios Sabe que cuando Ese hombre habla También Dios Habla por su boca Aleluya Créame Hay hogares Que van Directo A un voladero A un despeñadero Con todos estos Principios malos Volteados que tienen Allí De pronto La mujer Es la que manda En la casa El hombre El hombre Está a un lado Porque ya ha abandonado Su posición de hombre Y de cabeza Y de autoridad Y esto Créame A la final Traerá una gran maldición Sobre la casa Aleluya Aleluya Los hogares En esta iglesia Van a ser diferentes Los hogares Los matrimonios Que van Ahorita empezando Serán Diferentes Serán diferentes Porque vendrán Con una influencia De Dios Vendrán con una revelación Fresca de lo que es Esta palabra De Dios En eso Está contenido El secreto De que un matrimonio Pueda perdurar Por siempre Aleluya Tal vez algún hombre Diga Pastor Pero es que Mi mujer Me quitó el coroto Me quitó Los pantalones Y no que te pusiste La falda Pero Me quitó La autoridad Yo sé que pasa Claro porque Imagínese Un hombre aguado Que nunca decide nada Que nunca Ha salido adelante La mujer Tiene que echar Para adelante Pero que de los hijos Que de los principios De la palabra de Dios Cuando Dios dice Hagan esto Es porque Eso funciona Y bendice Cuando Dios le dice A la mujer Mujer sujetate A tu marido Es porque Dios sabe Que a la mujer Sujetarse Va a ser bendecida A ella Van a ser bendecidos Los hijos Van a ser bendecidos Los nietos Y todas estas generaciones O sea Dios No te va a decir algo Para que Para ponerte mal Para decir Bueno Dios Si es concha Dios tenía que ponerme De cabeza a la mujer O por lo menos Tenía que ponerla de cuello Para que moviera la cabeza Para donde quisiera Por cuanto Por cuanto obedeciste La voz De tu mujer Y consentiste En comer Entonces Dios le da Una sentencia Y le dice La tierra Va a ser maldita Por tu causa Por tu causa ¿Quién es el causante De que Haya maldición? El hombre El hombre El hombre En la medida que se aparta De la palabra de Dios El hombre Cae en maldición El hombre Cuando no obedece La voz de Dios Y entonces Obedece la voz De un sistema Cae en maldición Cae en maldición Y lo único Que quita la maldición Lo único Que puede Revertir la maldición Lo único Que puede Revocar la maldición Escúcheme Se llama La sangre De Cristo Que nos limpia De todo Pecado La sangre De Cristo Es un Antiséptico A la maldición Aleluya Usted Ve En que condición Está el mundo Entero No tengo que Mencionarle Muchas cosas Porque usted Lo sabe Usted ve Como la gente Anda en la calle Hay muertos Hay robos Hay atracos Hay violaciones Hay secuestros Hay de todo Usted ve Y eso es una Influencia De maldición De maldición Pero yo entiendo Que yo Como iglesia O usted Como iglesia Somos Los únicos Somos los únicos Que tenemos El poder Que tenemos La autoridad De revertir O de revocar Cualquier maldición La Biblia La Biblia Dice en Gálatas Que Cristo Nos redimió De que Que Cristo Nos redimió De que De que Nos redimió De la maldición Vamos a buscarlo Gálatas Gálatas 313 Dice la Biblia Cristo Nos redimió De la maldición De la ley Hecho por nosotros Maldición Él agarró Él agarró La maldición Y la agarró Para él Nos la quitó A nosotros Y dice Porque Cristo Está maldito Todo aquel Que es colgado En un madero Ahora bien Si la Biblia Dice que Cristo Es quien Nos redimió De la maldición De la ley ¿Cómo redimiré Yo a mi familia De la maldición? No me oyó Si la Biblia Dice que Cristo Nos redimió De la maldición O nos quitó La maldición ¿Cómo yo hago Para quitarle La maldición A mi país? Cristo Es lo que redime Cristo Es lo que limpia ¿Qué tengo que hacer yo Para que la maldición Cada día más Vaya retrocediendo De mi país? Yo tengo que predicar A Cristo En todo tiempo Y en todo lugar Tengo que cristianizar Este país Y en la medida Que este país Conozca a Cristo En la medida Que tú y yo Prediquemos Este evangelio De Cristo Créame La gente Va a ser redimida De esta maldición Por eso Es que no podemos Perder tiempo Tenemos que predicar Cuando usted Le predica A alguien Le está quitando La maldición A él Y a su familia Dice Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú Y tu casa O sea La gente No va A salir De la maldición Por otra forma Créame No hay No es un método No es una estrategia No es como algunos Dicen Que hay que Que hay que hacer Un acto ritual Simbólico Y entonces Empezar A tirar Cosas Y hacer Y a decir Palabritas Mágicas De esa manera Una maldición No se va Pero en la medida Que un corazón Se abra Para Jesús Cristo Cristo nos Cristo nos redimió De la maldición ¿Quién redime? ¿Quién redime? ¿Y cómo redimimos Nosotros a otros? Dándoles a Cristo Hablándoles de Cristo Mostrándoles a Cristo Entonces Sencillo Tú tienes La oportunidad Tú dices Mi familia Es terrible Mi familia Mi familia No quiere nada Tú tienes que Empeñarte A que tu familia Oiga de Cristo Porque es la maldición La que va a salir De la familia Creen en el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú y toda tu casa O sea La bendición Te alcanza a ti Primero Pero esa bendición Va a arropar A los tuyos También Va a arropar A tu casa Va a arropar A tus hijos Va a arropar A toda tu familia Y eventualmente También debería Arropar A tu comunidad A tu sector Porque el Señor Le dice Maldita será la tierra Por tu causa Pero también Luego dice la Biblia Si por alguien Entró la maldición También por otro Entró la bendición Y si uno falló Otro Vino a traer Restitución La Biblia Habla del primer Adán Y habla del Postrera Adán El postrera Adán Se llama Jesús Por uno Entró la desobediencia Pero por el otro Entró la obediencia Por uno Entró la muerte Pero por otro Entró la vida Por uno Entró Entró la condenación Pero por otro Que se llama Jesús Entró La salvación Aleluya Y usted está resistiéndose A predicar Usted dice No, yo no puedo predicar Porque es que yo todavía Yo todavía no estoy Totalmente derecho Escúcheme La Biblia no dice Bueno, vayan primero Y arréglense Y sean perfectos En todo primero Para que después prediquen No La Biblia dice Ir por todo el mundo Y predicar Este Evangelio Si tú tienes defecto El dueño del Evangelio No los tiene No los tienes Y escúcheme No hay excusa Para no predicar No hay excusa Para que tú no prediques Tú debes predicar Tú tienes que predicar A Cristo Porque es la manera De que tú vayas Quitándole maldición A la gente Aleluya Aleluya Ya yo no quiero Vivir bajo maldición Yo estoy cansado De oír Y de ver Todas estas cosas Ahora bien Hay otra forma La iglesia Tiene una autoridad Espiritual Como nadie la tiene A mí no me importa Lo que otro Pueda decir De este país A mí no me importa Lo que cualquiera Puede decir De este país Pero a mí Me importa Lo que la iglesia Puede decir De este país Porque que dice Proverbios En tu boca Esta que El poder de que De la vida De la vida Porque Porque lo que decimos Puede Dar vida Y lo que decimos También Puede dar muerte Y ahora En este punto Si que Tenemos que Tenemos que Tomar una decisión Usted no puede Seguir hablando Maldición Y esperar bendición No puede Usted no Todo el día Todo el día No se la puede pasar Bueno Quejándose Del país Quejándose Del gobierno Quejándose De las cosas Y solamente Teniendo una actitud Una Una declaración Negativa De todo lo que Está viendo Usted me tendrá A mí en este altar Cada martes Me tendrá Cada jueves Cada domingo Declarándole bendición Diciéndole Lo mejor Está por llegar Para este país Oh algo glorioso Viene para este país Días de gloria Vienen para este país Oh el Señor Trae un gran avivamiento Para este país Que quiero que haga De ahora en adelante Hable bendición Hable vida Y no hablen muerte Pastor Pero si es verdad Lo que está pasando Mataron dos Mataron tres Robaron cuatro Si es verdad Pero La Biblia dice Que la fe Es llamar Lo que no es Como si fuera Yo creo En el poder De la bendición Yo creo En que un padre Tiene la autoridad De bendecir a sus hijos Desde pequeño Desde pequeño Porque para maldecir A alguien No hace falta Decirle Tú eres maldito No hace falta Para maldecir a algo O a alguien Basta que tú solamente Le digas algo malo A esa persona Como algunos padres Le dicen Tú muchacho Bruto Tú no vas a servir Para nada Eres un tremendo Vago Tú lo que vas a hacer Es un malandro Hay padres Que tratan así A sus hijos Y ellos están Declarando Ellos están Amarrando Y están encerrando A estos muchachos En una maldición Que la tiene Directamente Un padre Puede hacer eso Con un hijo Usted tiene que cambiar Su manera Porque usted no puede Permitir Entonces usted dice Ay ¿Por qué mis hijos Me salieron malo Todito? Oye yo no sé Qué pasó Qué fue lo que hice Yo les di un buen ejemplo Yo les di los estudios Yo les pagué Les daba la comida Sí, pero los maldecías Cada vez que podías Dígale a su hermano Hablaba bendición Y si no Ponte un tapón Son un creyente Un creyente Hablando cosas malas Y escúcheme Hay gente que piensan Que piensan El hecho de que tú hables Del gobierno Que ahora está de turno Y tú puedes tener La posición política Que quieras tener Aquí en esta iglesia Hay de los dos bandos Pero no Por un problema político O económico Tú tienes autoridad De maldecir A un país Porque un país En primer lugar Es territorio Lo geográfico También es la gente Que vive Y un país Es desde el territorio De la Amazona Desde Colombia O desde Brasil Hasta el centro De la sala De tu casa Eso es Venezuela Y hay gente Que se la da Se le da la tarea Con este conflicto Que hay político Y dice No Porque yo soy De un bando Porque yo Y yo no quiero Aquellos otros Yo los odio a muerte Yo deseo Que les vaya mal Yo deseo Que los que estén En el gobierno Quiebren Y quiebren Este país Para que yo vea ¿Usted cree que si este país Quiebra Usted también No va a quebrar Y no importa Si tú eres Del oficialismo O tú eres De la oposición Yo quiero decirte Que tú No importa En qué bando Estés Tú debes Bendecir a este país Tú debes Declarar bendición Sobre este país Y tú debes Desearle Lo mejor A este país En el momento Que la gente En el momento Que la gente Voltea O desvía Su corazón Y sus pasiones A otra cosa Que no es Dios Que no es Dios Porque escúcheme Con todo respeto Yo quiero decirle algo Y óigame Porque Nadie puede arreglar Una situación De un país Al menos Que vuelva Dios Y no importa Que gobierno venga O que gobierno Se quede O que gobierno Este O que gobierno Lo cambien Porque el problema No es de gobernabilidad El problema Es espiritual Y el problema Es moral El problema Es interno No importa O no tiene que ver Olvídese Y usted dice Si ponen a mi candidato Ese si va a echar Para adelante Mentira La Biblia dice Maldito el varón Que confía en el hombre O sea Cómo tú puedes Cómo tú puedes Poner tu confianza En alguien Que no es Dios En alguien Que no es Dios Y proféticamente Le digo esto Escúcheme La gente La gente Buscará Las soluciones En las iglesias Que estén moviéndose En el tiempo De Dios Y en la voluntad De Dios Empezarán A buscarnos Empezarán A llamarnos Empezarán A llegar Pidiendo Que le demos Lo que tenemos Eso ya empezó A suceder Eso ya empezó A suceder Aleluya Aleluya Debemos entender Iglesia Somos La solución De Dios Para este país Somos La solución De Dios Para este mundo Somos La respuesta De Dios De la crisis Que hay En este tiempo Esto Que está Viviendo Y que está Pasando Este país Es solamente Para que La iglesia Despierte Y la iglesia Empiece a manifestar Su influencia De iglesia Su autoridad De iglesia Y entonces Pueda tomar Su posición De iglesia ¿Alguien Puede creer Esto conmigo? Aleluya Y yo quiero Que usted salga De ese hueco Que le metieron Los religiosos Que una iglesia No podía meterse En los asuntos Políticos ¿Cómo que no? Que no vamos A hacer campaña Es verdad Que no vamos A hacer No vamos A parte Socializarnos Para uno Para otro No Pero a nosotros Nos interesa Que este país Vaya bien Nos interesa Que este país Prospere Y progrese Nos interesa Que haya paz Tan terrible Ha llegado La situación Que algunos Creyentes Se han convertido En desobedientes De la palabra De Dios Porque dice La Biblia Ora por vuestros Gobernantes Y dice No oro Por ese presidente Porque me cae mal O no oro Por el gobernador Porque no me gusta O sea Si la Biblia Dice Ora por vuestros Gobernantes ¿Para qué? ¿Para qué dice la Biblia Que oremos por ellos? Alguien me diga ¿Para qué? Para que vivamos Quieta Y reposadamente O sea El resultado De orar Por el gobernante Que esté No importa Quien sea Usted debe orar Y debe orar Con amor Debe orar Con compasión O sea Créame algo Nadie puede orar Por otro que odie No puede No puede orar Usted tendría que ser Brujo O tendría que ser Musulmán Pero en el cristianismo Usted no puede orar Por nadie que odie No puede Métase a brujo mejor Y entonces Le 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 Tira un Un Una cosa Porque Los brujos son los que odian Los brujos son los que hacen amarre Y cuanta cosa Pero los cristianos bendicen Los cristianos ayudan Los cristianos le dan la mano Los cristianos bendicen Alguien aquí va a bendecir Aleluya Aleluya Escúcheme Yo como pastor No quiero No quiero No quiero que Nadie Nadie se desvíe en esto Escúcheme Usted puede tener Una influencia en el gobierno O usted puede tener Una influencia donde quiera Pero usted debe saber Que el que va delante de usted Y como poderoso gigante Es Dios Es Dios Porque en el Está nuestra confianza En el está nuestra esperanza Aleluya Y deje de hablar mal Deje de estar Usted se mete en una cola Y la gente está en la cola Del gobierno Y hablando mal del gobierno Este gobierno no sirve para nada Y aquello y lo otro Y ahí está Y ahí está Después hace la cola Y compra lo que tuvo que comprar Se fue Y usted Escúcheme Cállese la boca Compre o no compre No maldiga Bendiga Bendiga Que la gente de Maranata Se conozca por gente Que bendice Y no maldice Y no soy yo Escúcheme Que se lo estoy diciendo La Biblia dice Bendecid A quienes os maldicen Amad A vuestros enemigos Aleluya Esto Esto ha ocasionado Que hermanos Mismos De esta misma patria Se odien A muerte Esto ha ocasionado Que familias En un mismo techo Estén divididos Y estén Cuando hablan del asunto Se van a ira Se van a los insultos ¿Alguien está siendo Bendecido hoy aquí? No crea que Yo lo estoy maldiciendo Con este mensaje Lo estoy Lo estoy bendiciendo Pero estoy hablando Lo que dice la Biblia Acerca De la maldición Acerca de que usted Puede Puede revertir Toda maldición Y cuando usted Le vengan a hablar mal Hable de Cristo Hable de esperanza Hable de una salida Hable de que hay Una oportunidad Y hay una esperanza En Dios En Dios Mi país va a ser Bendecido Mi país va a ser Cristiano Aleluya 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 Hablaba esta semana En una reunión De pastores Fuimos Fuimos a un lugar Y hablamos Y todos estábamos De acuerdo Que el éxito O el crecimiento De una congregación Es el crecimiento De todas las iglesias Porque esto quiere decir Que todas las iglesias En la ciudad También van a empezar A crecer También van a empezar A avanzar Si una iglesia En la ciudad Avanza Es porque Otras también Van a ir avanzando El hecho De que uno Avanzó primero No quiere decir Que las otras No avanzarán Y en este punto Terminamos orando Terminamos llorando En la presencia De Dios Todos estos pastores Abrazados Haciendo un pacto De respeto Unos con otros De que no nos vamos A atacar De que no nos vamos A tirar cuchillo De nosotros mismos Sino que vamos A apoyarnos Si hay una congregación En la ciudad Que necesita Nuestro apoyo Vamos a tenderle la mano Aleluya Pero usted no sabe Lo que el diablo Logra dividiendo A la gente No sabe Lo que el diablo Gana Cuando viene Y mete división Sobre los mismos hermanos Sobre la misma gente Que deberíamos Estar ocupados Ocupados En trabajar Por esta misma Causa Que el nombre De Cristo Sea predicado En todo lugar En todo tiempo Y en todo momento Aleluya Aleluya Dile hermano Mire a su hermano Y diga hermano Mi boca Va a ser Para bendición No voy a maldecir Más Si voy a maldecir Algo Me muerdo la lengua Que me duela No puedo maldecir Mi boca Tiene que ser Para bendición No puede salir Agua dulce Y agua amarga De una misma fuente Aleluya Aleluya Dele un aplauso Al señor Aleluya 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 Gloria a Dios Si la Biblia dice todo lugar que pisare vuestro pie También dice la Biblia Lo que declaremos Si le hablamos a un monte O si le hablamos a una montaña Lo hacemos en el nombre de Jesús Y lo hacemos creyendo y no dudando La montaña se va a arrancar de raíz Y se va a trasladar a la mar Esto quiere decir que si hay un poder Que si hay una autoridad En lo que tu confiesas En lo que tu declaras O en lo que tu hablas Hablas Por eso quisiera enseñarles a ustedes a hablar de Jesús De Jesús Y solamente de Jesús Que usted llegue a un lugar y entonces Empezó hablando otra cosa Porque necesitaba buscar un papel Pero terminó hablando de Jesús Y usted dijo Ay perdóneme Que se me sale por la boca solito Aleluya, aleluya Aleluya Este país necesita a Jesús Este país no necesita religión No necesita un movimiento religioso Organizado No Necesita que la gente Hable de Jesús ¿Sabe que me encuentro yo en la calle? ¿O que se encuentra usted cuando sale a predicar? Que la gente quiere recibir a Jesús ¿Verdad que sí? Ayer en un rato En dos, tres horas Más de trescientas personas Confesaron a Cristo Desde las tres hasta las cinco Dos horas Dos horas Sabaneta San José El centro de la ciudad Porque la gente La gente quiere a Jesús La gente lo que no quiere es la religión apestosa Que muchos están mostrándole Que no están mostrando a Jesús O sea, como maldecimos a la gente Mostrándole Mostrándole la norma Mostrándole la doctrina a la gente Mostrándole cuánto Cuántas prácticas evangélicas hay Pero escondemos a Jesús Mayor trabajo que puede hacer una iglesia es Mostrar a Jesús Mostrar a Jesús Mostrándole el amor de Jesús ¿Qué decían estos muchachos en la cárcel el sábado? Estos muchachos decían Estamos cansados de que De que estos que están aquí Nos acusen Nos reprendan Nos condenen Nos juzguen Porque tal vez tú Tú conociste un evangelio Un evangelio tan duro Un evangelio implacable Un evangelio que El que se rebalaba Le mochaba la cabeza No es el evangelio de Jesús El evangelio de Jesús Es un evangelio de amor Es un evangelio de perdón Es un evangelio de oportunidades Es un evangelio que no está viendo tu falla Sino que ve tu disposición A levantarte cuando fallas Aleluya Dejelo tranquilo Dejelo que está siendo libre Aleluya 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 ¿Sabe algo? ¿Sabe lo que puede hacer este evangelio? Agarrar un muchacho como este Y sacarle la adicción del corazón Sacarle que este muchacho Nunca más Y repudie la droga Repudie el alcohol Y nunca más Vuelva a ser esclavo de eso Y el único que puede hacer eso Se llama Jesús Con todo respeto El líder más pintado de esta iglesia No lo puede hacer Ningún pastor puede hacer O sacarle una adicción a la gente Pero ¿Sabe cómo maldecimos? Cuando creemos que el evangelio Es una apariencia por fuera Es un atuendo Es una corbata Es un traje Y es una apariencia De piedad Pero en los corazones No hay cambios ¿Sabe? Cuando Un hombre de Dios Es llamado Como pastor Y sabe cuál es la evidencia De que ese hombre Ha sido llamado Pastor Que la gente Que él pastorea Cambia Si un pastor Está pastoreando Un grupo Y ese grupo No cambia Tal vez Dios No te llamó A pastorear ese grupo Y en este punto También Usted puede quitar La maldición De la gente Trayéndolo A una A una influencia Que realmente Los cambie Los cambie Escúcheme amado Cáncese De un evangelio De careta De apariencia Cámbiese A un evangelio Realmente Un evangelio De cambios Internos Cuando tu Corazón Está movido A un cambio Movido A un cambio Aleluya Aleluya Y esto es Lo que ha detenido La bendición Porque han salido De una esclavitud De droga De violencia Y se han metido A otra esclavitud De normas Y de regulaciones Aleluya Aleluya Escúcheme líderes No se metan Con nadie En la forma Que vengan A este lugar Nadie Me lo esté diciendo A alguien A cualquier jovencito O jovencita Que venga Porque tenemos La tendencia De querer cambiar A la gente Queremos Tenemos esa tendencia Tenemos una jovencita Que de repente Viene De una vida Totalmente libre Y una vida Y entonces Yo no pretendo Aquí meterle Un candado De maranata En su vida Y decirle Ahora tienes que vestirte O comportarte De esta forma No Y mil veces no Porque mi Biblia Dice que el que comenzó La buena obra En ti Y en mí La perfeccionará Hasta el día De Jesucristo Y yo sé Que somos criticados Altamente Por esto Que nos dicen La iglesia Maranata Es una iglesia Mundana Mire como Se visten Esas hermanas Allá Y aunque Las hermanas Se visten bien Yo no sé Como alguien Puede tener La mente Tan perversa Tan perversa Como ese taxista Que trajo A una hermana Y le faltó Y le faltó El respeto Porque le Empezó a decir Mire hermana Porque usted Se viste así Es una iglesia De la apostasía Ese pastor Es un mundano Porque le debería Usted decir La hermana Dio hermano Pero con todo respeto Porque usted Se fija en eso Está mirando A todas las hermanas En esa forma Usted Tiene que arrepentirse Sabe que yo creo En la obra Del Espíritu Santo Totalmente Creo que el Espíritu Santo Es capaz de decir A alguna hermana Que de repente Se le quedó corta La tela Y tiene una falda Muy corta Bueno el Espíritu Santo Un día Le hará Entender Que tiene que ponerse La falda un poco larga Pero que hago yo Con tener gente Con falda larga Y lengua larga Aquí No hago nada No hago nada Porque evidentemente Cuando tú Te vistes de algo Cuando tú Te disfrazas de algo Tú empiezas a desarrollar Cierta Cierta sensación De que eres mejor Que otros De que tienes Un alto nivel Más que otro Por lo que haces Por la disciplina Que cumples Y créanme Y créanme Estas cosas Dios 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 se va a encargar De derribar Cuanta cosa rara El hombre se ha inventado Para poner El evangelio Lejos de la gente El evangelio Es lo más sencillo Que hay Es que el hombre En enemistad con Dios Se acerca a Dios Y el hombre Cambia de corazón Y hay un cambio interno De lo que el hombre Era adentro Y las cosas afuera Entonces también Se van Dando Aleluya Yo creo en la obra Regeneradora Del Espíritu Santo Y también creo Que el no necesita La ayuda De ninguno Para que el pueda Trabajar en alguien O sea Imagínese usted Su esposa O usted mujer Limpiando esa cocina Limpiando esa cocina Todo el día La limpió La fregó Le echó Desgrasante Le echó Desinfectante Le echó Trapo Y brazo Y brazo Y quedó Entonces viene alguien En la tarde Y le dice ¿Sabes qué? Esa cocina está sucia La mujer se para Y le dice ¿Cómo es la cosa? Agarra el trapo Y se lo tira por el pecho Límpialo tú pues Anda Límpialo tú Es lo mismo Cuando tú criticas La obra que Dios Está haciendo En un nuevo creyente Cuando tú dices Cuando tú dices Mira este creyente Todavía no está convertido Dios te dice Ah Toma pues Cámbialo tú Anda cámbialo tú Yo soy El que lo estoy cambiando Yo estoy trabajando en él Yo estoy limpiando su vida Hoy yo estoy haciendo mi obra En él ¿Quién eres tú? Porque todavía me falta La última fregada Aleluya Aleluya Pero caemos Rápidamente caemos En un terreno de maldición Cuando dice El Cristo nos redimió De la maldición De la ley Escúcheme Hay mucho evangélico Que quiere vivir Bajo ley Y bajo maldición ¿Sabes qué terrible maldición? Vivir como un juez Vivir juzgando Todo lo que vemos Vivir Vivir O sea tú estás tan igual Como la hermana Que tiene la pierna peluda Pero tú tienes el corazón Bien peludo Peludo y malo O sea cánsate Tú no puedes vivir Porque te maldices Tú mismo Y maldices Todo lo que está a tu alrededor Y escúcheme Esto es una orden Que quiero darle No se mete en la vida De nadie En esta iglesia No es asunto suyo Es asunto de Dios ¿Usted cree que si Dios No cambia a ese o a esa Yo me voy a ocupar En cambiarlo Por favor Si no cambio Ni un mosquito yo O sea yo Yo me debo ocupar En cambiar yo Y cada uno Tiene que ocuparse En cambiar Él En Él Él Tú si puedes Tú si puedes Puedes hasta usar La misma ley Para aplicártela a ti La misma ley Que quiere aplicarle A los demás Pero escúcheme Pero escúcheme No quiero hermanos Ni hermanas Chismosas En esta iglesia Aquí no Aquí no Porque este es un evangelio De esperanza De alegría Y de buenas noticias Aleluya El apóstol Pablo El apóstol Pablo Se vio con un lío Tan terrible Esa hermana Chismeando Chismeando Y chismeando Y chismeando Y él dijo La mujer Cállese la boca Aquí en la congregación Hasta que deje de chismear Era un problema Un problema de chisme Terrible Pero ahora en este tiempo Hasta los hombres Son chismosos ¿Qué les parece? ¿En esta iglesia? No, claro Aleluya Aleluya ¿Sabe? A algunos no les gusta Iglesias grandes como esta Porque dicen No, es que la vida de todos Me cuesta conocerla O sea Tengo que tenerlos a todos En el Facebook Y averiguarle uno por uno La vida Mejor me voy a una iglesia chiquita Porque la iglesia chiquita Tal vez el infierno sea grande Por eso es que a algunos No les gusta No encajan en iglesias como estas Claro Es más difícil Más difícil Pero en iglesias chiquitas Todo el mundo se conoce La vida La talla del zapato Cuanto calza Todo te lo sabe ¿Qué tontería? Aquí tú tienes que ocuparte En conocer la Biblia Conocer la vida de Jesús Desde Desde Mateo hasta Juan Y tienes que conocerte Toda la Biblia De tapa a tapa Si quieres averiguarle la vida Averíguasela a Jesús ¿No? Me escucho Si quieres averiguarle la vida A alguien Averíguale A la de Jesús Amados Somos responsables De De quitar la maldición De este país Mi pastor El martes pasado Me dijo a mí personalmente Después que terminó Toda la reunión Toda la reunión Él me dice Tengo En mi corazón En cinco años En cinco años Con este proyecto De iglesias satélites Y de Haciendo discípulos Lograr Tener un alcance En el país De quince millones De personas Que están convertidas Y que están Perseverando En el Evangelio En todo el país Yo sé que usted No dice nada Pero yo Le aconsejaría Que usted revise Todo lo que este hombre Ha venido diciendo Desde el Desde el Desde el noventa y nueve Desde el noventa y nueve Que este hombre se paraba Y empezaba a declarar Esto mismo Esto que estamos viviendo Y cada vez que este hombre Dice Yo no soy profeta Dice mi papá Pero tiro piedra Y rajo cabeza Y cada cosa Que este hombre Ha dicho Por su boca Dios la ha ido cumpliendo Dios la ha ido cumpliendo Dios la ha ido cumpliendo En el congreso De jóvenes Dijo Vamos a movilizar Cantidades de niños De los albergues Y de los orfanatos Ya empezaron a llegar Los orfanatos Y lo que usted vio Al empezar Fueron niños Que están Viviendo en orfanatos Que no tienen papá No tienen mamá Dios Le mandó a llamar Y le mandó a decir Agárrame estos niños Y también pastoreame Estos niños Próximo congreso Habrá creo que Cinco mil niños De todo el país Que están siendo atendidos Por instituciones Como esta Aleluya Aleluya Y tal vez usted dirá Pastor Pero es que somos Siete millones Ochocientos Noventa y cuatro Mil Evangélicos En el país Ese es el número Más o menos Que se maneja Que aproximadamente Se maneja Que en este país De más de treinta millones De habitantes Hay ya Ya Siete millones Y algo De cristianos Aleluya Ahora mi pregunta Estamos Siendo influencia Como deberíamos ser En este país Somos más del diez por ciento Ya En un punto antes Se decía El diez por ciento De la población El diez por ciento Somos el diezmo De treinta millones En el país Pero ahora Estamos Estamos avanzando Pero créanme Que no es el número No es el número Porque mi Biblia dice Que ciento veinte hombres Trastornaron Y voltearon Patas para arriba Roma Cambiaron El pueblo judío Trastornaron Todo el sistema Que había Ciento veinte Que empezaron Empezaron a predicar Empezaron a influir Tan tan poderosamente Que un día Los emperadores De Roma Se sentaron Y dijeron Tenemos que hacer Alianza Con los cristianos Si nos vamos A una elección Con ellos Nos barren Nos ganan Llámame Y entonces le dijeron Ya todos los apóstoles Murieron Murió el último Juan En la isla de Pamo Quedaron otros jóvenes Bueno Tráiganme estos muchachos Y se sentaron En una mesa De negociación Y negociaron O vendieron Su dignidad De iglesia Se dieron las manos Con los emperadores Y dijeron Será la religión Oficial Está bien Yo te mando Uno que tengo Para que tú Los bautices Sin convertirlo Si sin convertirlo Meten un diablo Mojado Para el agua Y sale Un diablo seco Y sale Un diablo Mojado O sea Es otro punto Y otra predicación Pero lo que quiero Hoy decirle Con esto Es que Amados Necesitamos ser Sal de la tierra Y necesitamos ser Luz del mundo Necesitamos ser Una influencia Fuerte Del cielo Aquí en la tierra Que dejemos de ser Un grupo Un grupo Que se reúne Y que no Y que no tiene Ningún tipo De influencia Yo quiero Y oro a Dios Para que la iglesia Empiece a retomar Su posición De autoridad Y de iglesia Que debe tomar Aleluya ¿Alguien está De acuerdo conmigo? Diga el hermano Tú eres sal O sea yo no le dije A nadie que estaba salado Es otra cosa Usted es sal De la tierra Sal de la tierra Somos sal ¿Y para qué sirve La sal? ¿Ah? Para salar Claro ¿Y para qué más? Para sazonar Para dar Sabor Sabor O sea El evangelio Tiene que darte Un sabor Un sabor De decir Oye que vida Que nota estar en Cristo Que alegría Que libertad Puedo sentir O sea Un evangelio Amarrado Acartonado Con cara De morticia Eso no es evangelio O sea discúlpeme Pero perdóneme Pero que triste Que le digan a usted Usted Uy usted antes Se veía joven Y después que se metió A Cristo Con esa cara pálida Usted parece Morticia No es porque allá Me prohíben Y mientras más pálido Más santo Y más cerca Del cielo Tonterías Tonterías Aleluya Alguien me dijo Pastor Y usted pastorea Mucha gente Ella joven Yo le dije Sí Pastorea mucha gente Linda y bonita Sí Le dije Cuidado Cuidado Tú vienes Con una intención Mala Mire como usted se pone Gloria a Dios Y escúcheme La gente que viene Que es medio aporreada Del mundo Y usted sabe Que tiene cara De diablo Diablo Cuando viene aquí Recibe el primer milagro Que Dios le da una gracia Póngase a verlo Para que usted vea Y diga Mire este hermanito Llegó a esperar Pero ladito Y ya más Va emparejando Va emparejando Porque creo Que hasta eso Hace el evangelio El evangelio De bendición Te bendice a ti En todos los aspectos Todo vuestro ser Todo vuestro ser Espíritu Alma y cuerpo Yo no sé Si usted está De acuerdo conmigo Pero la gente En Cristo Debe ser gente Agraciada Si o no Agraciada Con gracia Y ya Sin Cristo Usted sabe Cuál es el nombre Pero la gente En Cristo Y usted dice No señor Pero es que yo Me siento tan feo Como dijo El hermano Un perro de talleres Tiene más presencia Se cayó El hermano Que estaba Pero Véase con fe Claro Véase con fe Mírese en el espejo Y diga La Biblia Dice que hay que Llamar las cosas Que no son Como si fueran La Biblia dice Las bendiciones Te alcanzarán Te alcanzarán Te alcanzarán Te alcanzarán Esto tiene que tener Un equilibrio Ok Porque ahí lo de otro El otro día Estaba predicando Dije Dije Diga el débil Fuerte soy Diga el pobre Rico soy Yo le pongo Esto no lo dice La Biblia Pero lo digo yo Diga el feo Pero una hermana Me dijo Y nosotros La Biblia Cómo tenemos que decir Yo le dije Pero tampoco Nadie tenga Más alto concepto De sí mismo Que el que debe tener Sino que cada uno Debe pensar De sí con cordura Gloria a Dios Aleluya Aleluya Gracias Ana Alebrín Que le dice El Señor Te reprenda Diablo Que me estás ofendiendo Te estás burlando Mío ¿Verdad? Fuego en el infierno Te va a caer Diablo Le dice Porque Claro Ella 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 se siente Ofendida Porque alguien Le diga Le diga esto De buena manera Con respeto Con respeto Ok Este mensaje Yo prohíbo A cualquier hermano Que le esté diciendo Cosas Porque el pastor Dijo Que te dijera No 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 Estoy poniendo Un ejemplo Un ejemplo Sencillamente Un ejemplo También está La otra hermana Que se cree Que es un atraco Terriblemente Y entonces Cualquiera que la mira Ya piensa A mí Me está mirando Y es un delirio Un delirio De que todo el mundo La va a mirar A ella Porque es Ella Cuando viene a la iglesia Hay 500 mujeres Y la tienen que mirar A ella O sea El otro extremo Este es un mensaje Práctico Amados Un mensaje práctico Que no es No es difícil Usted no puede maldecirse Pensándose O sintiéndose Que usted es O no es Usted no puede decir Ay yo me siento Como un Como una cucaracha O yo me siento Como un siete cueros No puede Usted sentir eso De usted mismo Ni pensarlo Ni tampoco puede creerse Que usted es la última Botellita de agua En el desierto O sea Son los dos extremos Porque las dos cosas Maldicen Maldicen Y usted perderá Bendiciones Que Dios Tiene para usted Y usted no la No la ve Aleluya Mira a su hermano Y diga al hermano Me están bendiciendo hoy Aleluya Vaya conmigo El libro de Génesis Lea conmigo En el verso Diecisiete Del capítulo Catorce De Génesis Cuando volvía De la derrota De Kedor Laomer Laomer Y de los De los reyes Que con él Estaban Salió el rey De Sodoma A recibirlo En el valle De Sabe Que es el valle Del rey Escúcheme Hablando de Abraham ¿Cuántos han oído Hablar de Abraham En la Biblia? Ok Abraham Era un hombre Que tenía La bendición De Dios Dios le dice En ti Serán benditas Todas las naciones De la tierra Y sobre ti Habrá una bendición Que te va a perseguir Toda tu vida Y aparte de eso Todos los que Desciendan Y los descendientes Tuyos Van a ser Benditos En tu simiente Dios Sentenció A Abraham Para ser Bendecido Y para ser Bendito Y para ser De bendición Dios Ha dicho Que la iglesia Va a ser Bendecida La iglesia Va a ser Bendición Y la iglesia Va a ser Bendita Dígale a su hermano Bendito de Dios Tú eres Un bendito Ok Escúcheme Y míreme Abraham Estaba siendo Prosperado Bendecido Usted sabe Que los reyes Primero se metieron Con él Y él no quería Pelear con estos reyes Pero Dios Le dice Abraham Sal a la guerra Yo te voy a dar La victoria Abraham dice Señor Pero si yo tengo Es barrenderos Yo tengo jardineros Yo tengo Trabajadores del campo Pero yo no tengo Guerreros Dios le dice Sal de toda manera Recuerda que yo te voy A bendecir Señor Viene un ejército Armado hasta los dientes Dios le dice No, no, no Yo con los tuyos Te voy a dar una victoria Salió Abraham a la guerra Y salieron los peleadores De Abraham Con escobas Con cepillos en la mano Con palas de trabajo Y entonces Pelearon contra este ejército Y lo vencieron Aparentemente Aparentemente El ejército Era el mayor Más fuerte Mejor entrenado Abraham lo que tenía Era trabajadores Pastores De animales Y increíblemente Dios le da la victoria Con un rey Con el otro rey Con el otro rey Y en poco tiempo Abraham Se convierte En el papá De los helados Del lugar Ya era el señor Abraham Ya era el hombre Que estaba estableciendo Su dominio El que tenía Una fuerza económica También Los trabajadores Habían agarrado Una fama Diciendo esto Abraham tiene La mejor gente Yo se lo he dicho a ustedes Estas iglesias Maranata Se están llenando De la mejor Gente Que puedan Haber en las ciudades Ustedes Es la gente Que Dios tenía Reservada Para pelear En este tiempo Ustedes Son la mejor Gente Aleluya Y si viene De otra congregación Créame Que tal vez En la otra congregación No vieron El potencial Que Dios vio Que usted tenía A mi me da tristeza Que algunos pastores Yo le digo Mire pastor Fulano de tal Está conmigo allá Usted sabía eso Y me dice Ay bueno Eso Menos mal Que se fue De mi iglesia Porque eso Es como la Uyama Se da fruto Pero en el suelo Se nunca Ha sentado cabeza Y yo ve Yo le digo Pero allá Está dando Testimonio Y está saliendo Y está saliendo adelante Y está Y entonces Algunos de estos pastores Me dicen Bueno pastor Tal vez Pero Los pastores Nosotros los pastores Tenemos que valorar A la gente Que Dios pone A nuestro cuidado Tenemos que valorarla Tenemos que respetarlos Y tenemos que verlo Como Dios ve a esa gente Eso pasó con Abraham Abraham se convierte Rápidamente en una tremenda potencia En el lugar Y aún todos los reyes Escúcheme En el momento Que viene la bendición de Dios Para tu vida Siempre aparecerá El diablo Para tratar de negociar tu bendición Siempre en la Biblia es así Usted ve que el diablo apareció Cuando escuchó Que Jod Iba a ser bendecido Que estaba siendo prosperado Que estaba siendo Entonces aparece el diablo Para meterse Y para tratar de obstaculizar La bendición Dígale a su hermano No dejes que el diablo Te robe tu bendición Viene un día Se aparece el rey de Sodoma Se aparece el rey de Sodoma Se aparece el rey de Sodoma ¿Quién era el rey de Sodoma? En la Biblia habla De que Sodoma Era un lugar pervertido Hasta los huesos Era un lugar de pecado terrible Era un lugar Que se había apartado de Dios Era una ciudad Antidios Y este rey Venía representando Un sistema Antidios Escúcheme Antidios Viene Y cuando escuchó Que Abraham Estaba creciendo Como estaba creciendo Que escuchó Que Abraham Tenía la potencia Que tenía Que ya no era Cualquier peladito Sino que Abraham Era uno De los que estaba Influyendo en el lugar Viene y aparece El rey de Sodoma No era el rey de Sodoma Quiero decirle Que era el diablo Era el diablo Y entonces Y entonces viene Y entonces viene a negociar Viene a negociar Y le dice Abraham Te has convertido En el bravo Del pueblo Te has convertido En el papaupa De todos aquí O sea Tiene sometido Un poco de reyes Yo tengo mi ejército Pero no quiero Pelear contigo Vengo A hacer pacto Contigo Escúcheme Vengo a hacer pacto Contigo Y le dice Yo Te voy a dar Las riquezas De Sodoma Te voy a dar De mi sistema Podrido Corrupto Y tú me das Tu gente Tú me das Tu gente Que tú tienes Porque escúcheme El diablo No está interesado En lo que Él te pueda dar El Dios Te puede bendecir O el diablo Puede hacer que tú Tengas dinero Pero él No está interesado En eso Él está interesado En tu alma Hay gente Que por tener dinero Perderán su alma Hay gente Que por tener Más Perderán Mucho más De lo que tienen Y en este punto Creo que es La parte más importante De este mensaje Amado Porque en algún momento Usted tendrá que tomar Una decisión A quien va a servir Porque el mismo sistema Lo va a llevar Lo va a llevar Lo va a llevar Para que usted Negocie Negocie Usted sabe Lo que daría El diablo Para que esta iglesia En este país Dejara de evangelizar Porque escúcheme Tal vez Tal vez el diablo Está negociando Buscando la forma Buscando la forma Siempre lo ha hecho Usted vea Un poquito La historia De este país Hombres que vinieron A hacer guerra espiritual Hombres que Dios Levantó antes Y terminaron huyendo Como unos cobardes Para otros lugares Huyendo porque La persecución fue terrible Huyendo porque Las presiones del diablo Fueron terribles Lo mismo pasó Con Abraham Viene y se le presenta Esta tremenda oferta Abraham Te voy a dar Para que no trabajes más Te voy a dar riquezas Tú me tienes que entregar A la gente Entrégame la gente Entrégame la gente Y escúcheme Hoy Las iglesias Tienen que dejar De ver La gente Como dinero Tienen que dejar De ver la gente Como diemos y ofrenda Tienen que dejar De ver la gente Como simplemente Personas para llenar Un local Y empezar a ver La gente Como almas Que necesitan a Dios Nosotros los pastores Tenemos que ver La gente No como gente Que nosotros Vamos a tener En un lugar No, 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 no Sino gente Que necesitan a Jesús Y que van a perseverar En el lugar Que quieran perseverar Hay que predicar El evangelio No para llenar Un lugar Hay que predicar El evangelio Para llenar El cielo Para llenar El cielo El que predica De esta forma No caerá En esta carrera Estéril Escúcheme Estéril La gente Busca programas De crecimiento Busca métodos Busca estrategias Y en busca De esto Perdemos El llamado Más importante Que es Y por todo El mundo Y predicar Este evangelio A toda criatura El que creyere Será salvo El que creyere El que creyere Hay que predicar Sin importar Sin importar Hay que predicar Sin importar Que la gente En el momento No venga A una iglesia Y ya le voy a decir Porque En los llanos De Apure En los llanos De Apure Llegando A un río Que llega Y colinda Con Colombia En los llanos De Apure Vino un militar Un militar Que conoce El ministerio Maranata Se metieron ahí Se metieron En una casita Una casita De barro Estaba una familia Completa Y entonces El militar Le pregunta A ustedes Quienes son Ellos le dijeron Nosotros somos La familia Tal Vimos aquí En el Arauca En el río Tal, tal Le dijeron Nosotros somos Cristianos Y el militar Le llamó la atención Le dice Y ustedes Por aquí Hay alguna iglesia Cristiana Le dijo No Aquí En kilómetros No hay iglesia Pero nosotros Nos congregamos Con nuestro pastor Javier Bertucci Todas las mañanas A las 5 y 15 De la mañana Y estamos aquí Todos los días Nos convertimos Oímos de la palabra Y estamos perseverando Todos los días Nos congregamos Y entonces El hombre se asombra Y se sorprende Y dice Pero ustedes No tienen un pastor No están yendo A una iglesia Y le dijeron No Nosotros Lo único que hemos conocido Aquí Tenemos un televisorcito Ponemos benedición Y oímos La palabra de Dios A través de ese hombre De Dios Aleluya Díganle a su hermano Todos tienen que ser cristianos Todos serán cristianos Todos serán cristianos Eso es Viene el rey de Sodoma Y hace un negocio Con Abraham El negocio de su vida El negocio de su vida ¿Cuántos están predicando En el evangelio Cambia Levanta su mano ¿Cuántos están saliendo A las calles a predicar? ¿Cuántos están predicando A la gente Que se consigue en la calle? Ah Ok La mayoría Hay una gran cantidad De personas acá Ahora bien Tal vez el diablo Va a querer Va a querer Que tú Que tú Sigas avanzando En tu trabajo Y está bien Sigas ganando Buen dinero En tu trabajo Está bien Pero el diablo Lo que va a querer Al final es Ahogar Ahogar la pasión La entrega Que tú tienes Para servirle a Dios Aleluya Hay gente En la mayoría Son fieles Cuando están llevando Palos del bueno Cuando no tienen nada Cuando están en el suelo Y el diablo Ya ha pasado coleto Con ellos Ellos son fieles A Dios Señor Ponme lo que tienes que hacer Pero En el momento Que comienzan a prosperar Comienzan a progresar Comienzan a recibir Buen dinero Comienzan a ser bendecidos Por la obra Que están haciendo Llega un momento En que tú tienes que tomar Una decisión O te vas con el rey De Sodoma O sigues haciendo La voluntad de Dios Abraham Dice la Biblia Que levantó su mano Levantó su mano Y dice He jurado Al Dios Altísimo Del cual Del cual sirvo Y respondió Abraham Al rey de Sodoma He alzado mi mano A Jehová Dios Altísimo Creador De los cielos Y de la tierra Que desde un hilo Hasta una correa Del calzado Nada tomaré De todo lo que es tuyo Para que no digas Yo enriquecí a Abraham Yo enriquecí a Abraham Escúcheme amado No deje que la bendición Lo desvíe Del que lo puede bendecir Otra vez No permita No permitas Que algo Que debería ser La añadidura Se convierte En lo prioritario Para tu vida Un ejemplo Eres fiel a Dios Aquí Todos los domingos Llegas aquí En cola En bicicleta O en patineta Como sea Vienes Pero basta Que Dios Te dé un carro Para que tú El domingo Diga Arenita Playita Yo estoy Hablándole a gente Que está En la lista De Dios Para ser bendecido Ok Oígame 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 Y grábelo Y grábelo Grábelo Porque Tal vez puede ser Su caso Que usted Fue fiel a Dios Hasta que Dios Le dio Y usted Se convierte En un esclavo De su carro Usted se convierte En alguien Que Despió La bendición De Dios Habrán Dijo No, no, no Si Dios Me va a bendecir A mí Él me va a bendecir A mí Yo no voy a permitir Que otro sistema Me manipule Si Si tú Entras En un sistema Diabólico Tú tendrás Que terminar Sirviendo Ese sistema Diabólico Levante Sus manos Señor Mi casa Mi carro Mi dinero Te van a servir A ti Únicamente A ti Primeramente A ti Amén Aleluya Aleluya Yo estoy hablando Con gente Que va a ser Bendecida Créame Ni usted Mismo Me cree Lo que yo Le estoy Diciendo Pero Créame Créame Que en este Año Se van a soltar Los milagros Se van a soltar Las bendiciones Que habían Estado Refrenadas Detenidas Viene La iglesia Está preñada De milagros Y van a ver Los milagros Más poderosos Que se han visto Más poderosos Más poderosos Más poderosos Más poderosos Más poderosos Más poderosos Más poderosos